bueno pues vamos con los ingredientes de estos mantecados que bueno yo los voy a hacer con aceite de oliva pues porque es más saludable también lo pueden tomar las personas veganas aunque la mayoría de los que compráis por ahí son hechos con manteca de cerdo que bueno tiene más grasas saturadas pero digamos que tampoco también te duran más si tú compras y quieres que te duren todas las navidades a veces con el aceite de oliva se rancian antes os aconsejo siempre que empecéis con una receta a hacer cantidades pequeñas porque así veis cómo os va saliendo aquí os pongo los ingredientes por cada 100 gramos de harina 50 de aceite 50 de azúcar glase que si no la tienes así puedes coger azúcar normal y batirla en una buena batidora 25 de almendras y luego necesito la ralladura de un limón una cucharadita de canela y por supuesto para espolvorear por encima pues ajonjolí o sésamo como veis son ingredientes muy sencillos y fáciles de encontrar en cualquier sitio bueno pues vamos a ello también yo lo que hago cuando voy a hacer una receta es que miro distintas recetas de distintos sitios y mezclo un poquito porque por ejemplo aquí ha aumentado un poco la cantidad de las almendras que había en una receta he decidido hacerlo con aceite de oliva como os he dicho es decir que también la tienes que adaptar un poco a tus gustos de acuerdo venga vamos allá